queridos hermanos estamos aquí reunidos para celebrar el santo rosario en sufragio de las almas de nuestros fieles difuntos de nuestros seres queridos al mismo tiempo trataremos de meditar sobre el misterio de la muerte pensando que todos tendremos que morir algún día y por eso es muy importante que siempre estemos preparados la primera pregunta que nos hacemos es la siguiente porque tenemos que morir dios mismo nos da la respuesta en su palabra la muerte es consecuencia del pecado es un castigo dios puso a prueba el amor de nuestros primeros padres hacia él pero ellos desobedecieron creyendo en la palabra del demonio y pecaron así que dios los castigó con las enfermedades la ignorancia el trabajo lleno de sufrimientos y como conclusión de todo esto con la muerte hermanos meditemos un poco sobre la vida para darnos cuenta de nuestras infidelidades a dios nadie puede decir yo no tengo pecados tenemos que reconocer honestamente que todos somos pecadores como repetimos siempre en el padre nuestro la oración que cristo mismo nos enseñó ahora cada quien reflexione por su cuenta delante de dios como si estuviera para morirse hoy mismo hagamos unos instantes de silencio no nos queda más que pedir perdón a dios por los pecados que hemos cometido nosotros y nuestros hermanos difuntos pidamos a dios nuestras peticiones que dios olvide completamente nuestros pecados que dios conduzca a nuestros hermanos fieles difuntos junto a él en la región de la luz de la paz que dios conceda la felicidad en compañía de sus santos y elegidos a nuestros fieles difuntos por nuestros hermanos y bienhechores difuntos que dios los tenga en la luz de su gloria por todos los fieles difuntos que dios les conceda la felicidad eterna por todos los que están afligidos en el alma y en el cuerpo que nunca piensen que han sido abandonados por dios por todos nosotros que dios nos conceda estar siempre preparados para comparecer delante de él ante su tribunal podemos añadir nuestras intenciones particulares especialmente las del santo padre nuestro papa francisco también te pedimos por nuestras intenciones personales y por todos nuestros amigos de este bendito canal por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor abre mis labios y mi voz pronunciará tus alabanzas dios mío ven en mi auxilio no tardes señor en sofrerme acto de constricción dios mío me arrepiento de todo el corazón de haberte ofendido porque eres infinitamente bueno dame tu santa gracia para no ofenderte más amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es jesús santa maría madre de dios vuela por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén los misterios de luz que vamos a meditar hoy son del evangelio según san marcos y luego de salir del agua vio abrirse los cielos y al espíritu santo descender en forma de paloma y posar sobre el mismo y se oyó esta voz del cielo tú eres mi hijo muy amado en ti me he complacido padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es jesús santa maría madre de dios vuela por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es jesús santa maría madre de dios vuela por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es jesús santa maría madre de dios vuela por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es jesús santa maría madre de dios vuela por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es jesús santa maría madre de dios vuela por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es jesús santa maría madre de dios vuela por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es jesús santa maría madre de dios vuela por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es jesús santa maría madre de dios vuela por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es jesús santa maría madre de dios vuela por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es jesús santa maría madre de dios vuela por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era del principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora señor yo creo espero adoro y te amo y te pido perdón por los que no creen ni esperan ni adoran ni te aman jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno llevan al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de toda divina misericordia amén señor dales el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua descansen en paz así sea segundo misterio del evangelio según san juan autorrevelación de jesús en las bodas de cana le dice su madre a jesús no tienen vino él respondió todavía no ha llegado mi hora dijo su madre a los sirvientes hagan lo que les diga bien padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu al mes nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Señor, yo creo, espero, adoro y te amo, y te pido perdón por los que no creen, ni esperan, ni adoran, ni te aman. Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Llevan al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Señor, dales el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Tercer Misterio Del Evangelio según San Marcos Anuncio del Reino invitando a la conversión Marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Es Jesús. Santa María, Madre de Dios, vuela por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Es Jesús. Santa María, Madre de Dios, vuela por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Es Jesús. Santa María, Madre de Dios, vuela por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Es Jesús. Santa María, Madre de Dios, vuela por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Santa María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Es Jesús. Santa María, Madre de Dios, vuela por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y bendito es el fruto de tu vientre. Es Jesús. Santa María, Madre de Dios, vuela por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Es Jesús. Santa María, Madre de Dios, vuela por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Es Jesús. Santa María, Madre de Dios, vuela por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Es Jesús. Santa María, Madre de Dios, vuela por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Señor, yo creo, espero, adoro y te amo, y te pido perdón por los que no creen, ni esperan, ni adoran, ni te aman. Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Llevan al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Señor, dales el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Amén. Cuarto Misterio Del Evangelio según San Lucas Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos eran de un blanco fulgurante. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracia, señores contigo. bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu, Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Señor, yo creo, espero, adoro y te amo, y te pido perdón por los que no creen, ni esperan, ni adoran, ni te aman. Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Llevan al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesidades de tu vientre. En la misericordia. Amén. Señor, dales el descanso eterno, y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Intomisterio del Evangelio según San Lucas, la institución de la Eucaristía. Tomó el pan, y dada las gracias lo partió y se los dio diciendo, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Después tomó el cáliz y dijo, esta es la nueva alianza de mi sangre que será derramada por ustedes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Santa María, Madre de Dios, vuela por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Santa María, Madre de Dios, vuela por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Santa María, Madre de Dios, vuela por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Santa María, Madre de Dios, vuela por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Santa María, Madre de Dios, vuela por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Santa María, Madre de Dios, vuela por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Santa María, Madre de Dios, vuela por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Santa María, Madre de Dios, vuela por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Santa María, Madre de Dios, vuela por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Santa María, Madre de Dios, vuela por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Señor, yo creo, espero, adoro y te amo, y te pido perdón por los que no creen, ni esperan, ni adoran, ni te aman. Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevan al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Señor, dales el descanso eterno, y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, y nuestros fieles difuntos, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de ellos. Cristo, ten piedad de ellos. Señor, ten piedad de ellos. Señor, ten piedad de ellos. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad y misericordia de ellos. Dios, Hijo Redentor del mundo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad, un solo Dios, Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de Misericordia, Madre de la Divina Gracia, Madre de la Esperanza, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Siempre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Madre de Misericordia, Virgen Prudentísima, Ruega por ellos, Virgen digna de veneración, Ruega por ellos, Virgen digna de alabanza, Ruega por ellos, Virgen poderosa, Ruega por ellos, Virgen clemente, Ruega por ellos, Virgen fiel, Ruega por ellos, Espejo de Justicia, Ruega por ellos, Trono de la Sabiduría, Ruega por ellos, Causa de nuestra Alegría, Ruega por ellos, Vaso espiritual, Ruega por ellos, Vaso digno de honor, Ruega por ellos, Vaso de sangre e insignia de devoción, Ruega por ellos, Rosa Mística, Ruega por ellos, Torre de David, Ruega por ellos, Torre de Malfil, Ruega por ellos, Casa de oro, Ruega por ellos, Arca de la Alianza, Ruega por ellos, Puerta del Cielo, Ruega por ellos, Estrella de la Mañana, Ruega por ellos, Salud de los Enfermos, Ruega por ellos, Refugio de los Pecadores, Ruega por ellos, Alivio de los Migrantes, Ruega por ellos, Consoladora de los Afligidos, Ruega por ellos, Auxilio de los Cristianos, Ruega por ellos, Reina de los Ángeles, Ruega por ellos, Reina de los Patriarcas, Ruega por ellos, Reina de los Profetas, Ruega por ellos, Reina de los Apóstoles, Ruega por ellos, Reina de los Mártires, Ruega por ellos, Reina de los Confesores, Ruega por ellos, Reina de las Vírgenes, Ruega por ellos, Reina de todos los Santos, Ruega por ellos, Reina concebida sin pecado original, ruega por ellos. Reina asunta a los cielos, ruega por ellos. Reina del Santísimo Rosario, ruega por ellos. Reina de la familia, ruega por ellos. Reina de la paz, ruega por ellos. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónalo Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de ellos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecien las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, libranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros y por nuestros fieles difuntos, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por estos misterios santos de que hemos hecho recuerdo, te pedimos, oh María, de la fe santa el aumento, la exaltación de la iglesia, del Papa Francisco el mejor acierto, de las naciones, la unión y el feliz gobierno. Que el gentil conozca a Dios, que el hereje vea sus yerros, ellos y todos los pecadores tengamos arrepentimiento. Que los cautivos cristianos sean libres del cautiverio, goce puerto el navegante, dé salud a los enfermos y que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio. Y que este santo ejercicio tenga aumento tan completo en toda la cristiandad, que alcancemos por su medio el ir a alabar a Dios y gozar de su compañía en el cielo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.